Son momentos difíciles en cualquier país y tanto el gobierno como oposición prácticamente en todos los lugares se ponen de acuerdo para intentar dar una respuesta a algo inédito que tienen las economías colapsadas y a la población llena de incertidumbre. Sin embargo, en España la oposición ha decidido echar toda la carne en el asador para intentar debilitar al gobierno. Uno de los lugares donde están dedicando más energías y más dinero es a las redes sociales, donde están intentando debilitar al gobierno con bulos, con mentiras, con acciones que intenten cuestionar la eficacia del gobierno. Para intentar entender qué demonios está haciendo la oposición en las redes, hemos invitado a uno de los principales expertos en España, una de las personas que ha demostrado cómo, bueno, en lugares como en Bolivia o en otros lugares de América Latina, la derecha y la extrema derecha utilizan las redes para tergiversar la democracia. Estaba hoy con nosotros en esta frontera confinada Julián Macías. ¿Cómo estabas, Julián? Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Déjame preguntarte lo primero, porque claro, estamos hablando de decenas de miles de cuentas, retuiteando decenas de miles de tweets, creando tendencias y de alguna manera intentando dirigir la opinión pública en España. Sí, bueno, a ver, lo primero a comentar es que también sale mucho en la conversación, es que en realidad Twitter es la punta del iceberg, ¿no?, tanto del espacio digital como del comunicativo, ¿no? Pero sí que es verdad que en Twitter se tiene la capacidad de ver prácticamente todo lo que pasa. Entonces, sí que es verdad que ahora todas estas cuentas no es que hayan creado, es decir, que hayan aparecido nuevas. Es decir, son cuentas que vienen funcionando intentando, pues, atacar marcos, digamos, de la izquierda y defender sus marcos apoyando a la derecha. Es decir, esto lleva pasando mucho tiempo, pero es verdad que estos días han hecho como un contraataque aprovechando el momento de debilidad emocional, seguramente, de la población en España, ¿no?, por la situación difícil. Y sí que es verdad que, bueno, me han concentrado bastante tweets en diez campañas que han hecho en cuatro o cinco días, bueno, atacando, llamando criminal, asesino al gobierno, bueno, tanto a Pablo, a Podemos como a Pedro Sánchez. Y al usar hashtags, pues, digamos que es más fácil analizarlo, pero no es que sean todas cuentas nuevas, ¿no? Y son unas 90.000 cuentas las que participaron en 400.000 tweets, digamos, solamente hay unas 2.000 cuentas nuevas, pero el resto sí que llevan bastante tiempo un poco en la misma línea. Vamos a intentar analizar cómo operan. En primer lugar, hay empresas que se hacen cargo de cuentas que ya existen. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, todas las actividades que hay en torno a algún hashtag o usando, difundiendo bulos, tiene una parte mixta. Es decir, no se puede decir esto es blanco, esto es negro. Hay una gran parte o hay una parte muy importante que tiene un patrón de automatización. Es decir, que siempre tienen el mismo patrón y normalmente estas cuentas, pues, son contratadas por agencias. Es decir, tú contratas a una agencia, le pides que necesitas tantas cuentas que hagan retuits a ciertas cuentas o que pongan mensajes con el mantra A, el mantra B, el mantra C o que insulten a la cuenta A, B, C y lo hacen. Tanto pagas. Es decir, si quieres diez veces más cuentas, diez veces más que tienes que pagar dinero. Hay una parte importante, pues, de militantes, de gente enfada, gente que lee esos mensajes en otro lado y difunden los bulos pensando que son verdad. Y, bueno, tiene una estructura que es igual en todos los países. Tiene una parte de solvencia, digamos, que intentan darle solvencia a noticias. Normalmente son diarios online, que normalmente son de fake news, y sus periodistas, ¿no? Entonces, tú, cuando alguien, un periodista o un medio, pues, da una noticia, tú das por hecho que es verdad. Luego, para alimentar esos marcos, normalmente partidos políticos lo refuerzan desde otro punto. Es decir, como verosímiles, pero, por ejemplo, Vox, pues, no tiene ningún problema en difundir bulos directamente. Y luego hay una serie de cuentas que son trollestar, que son seudónimos, que estos, como son anónimos, pues, pueden, tienen libertad total para insultar, para difundir bulos, etc. Entonces, bueno, todas estas maquinarias funcionan de manera mixta y, al final, bueno, pues, es bastante visible en Twitter, claro. Otra de las cosas que tú has contado, lo has sacado de un documental, es cómo contratan a gente, las meten en una habitación, y ahí empiezan a crear cuentas y, sobre todo, a tuitear, a responder a determinados perfiles. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, esto es de un reportaje que hizo Putsumo en México, de una de estas agencias que realmente, bueno, normalmente se dice que en Rusia hay agencias de estas. Es decir, toda la campaña de Trump y todo esto se habló de este tipo de, digamos, de organizaciones que tienen granjas de móviles, con los cuales, de manera centralizada, con un software, pues, pueden hacer miles de retuits o de tuits propios. Bueno, esto, evidentemente, existe. Da igual el sitio, porque realmente tú puedes contratar a una empresa de México, ¿no? En el vídeo este, por ejemplo, aparece un chico que tiene 17 salas con varios chicos millennial que cada uno, pues, lleva cientos de cuentas. Hay una parte centralizada que se puede hacer con algoritmos, haciendo retuits, respuestas automatizadas, y luego una parte que suelen ser los mensajes a cuentas amigas o a cuentas del rival, siempre con los mismos mantras, ¿no? Es decir, que tiene una actividad humana y, normalmente, pues, una persona puede llevar, pues, 100 cuentas. Es decir, si está todo el día poniendo mensajes con mantras ABC, pues, es más fácil que si tienes que pensarlo, claro. Una jornada de 8 horas te da a responder a 100 cuentas varios tuits, ¿no? Sí, bueno, depende de la velocidad, pero, igualmente, no es solamente en Twitter. Es decir, esto se lleva haciendo aquí en España bastante, bastante tiempo, ¿verdad? Y Facebook también. Sí, claro, en todo. Bueno, va generando cuentas, páginas, comentarios en el diario Marca, en el país, en el mundo. Solo hay que echar un poco la vista a los comentarios. Es decir, todos los espacios digitales donde se puede influir, pues, simplemente necesitas dinero para contratar a personas que hagan esto. Y aquí en España, bueno, digamos que el punto de inflexión, yo creo que es cuando podemos llegar a ser primera fuerza en intención de voto. Pero aparece OK Diario y una estrategia digital muy grande. Luego, desde hace un año y medio, desde que Bardají, que era el responsable de FAE Internacional y del gobierno de Aznar, que tiene relación con el alt-raíz de derecha, con Steve Bannon, pues, digamos que viene una nueva oleada de diarios digitales de Face New, como Caso Islado, Mediterráneo Digital, y miles y miles y miles y miles de cuentas que usan una estrategia un poquito más agresiva, ¿no? Sobre todo en los mantras de generar odio hacia ciertos colectivos, ¿no? Como feministas, extranjeros, el islam, personas que piensan a favor de la independencia o del referéndum de autor. Bueno, todos estos mantras que se repiten, bueno, normalmente hacen una estrategia combinada con, a veces, cosas reales, pero muchas veces con bulos y noticias exageradas que normalmente generan odio hacia esos colectivos. Vamos a revisar algunos de estos, de estas estrategias, ¿no? El 26 de marzo se colaba en directo en el programa de Ana Rosa uno de los bulos más virales, ¿no? Lanzados por la derecha sobre dos supuestas UBIS móviles, ¿no? Nadie advirtió dicho bulo, ¿no? A pesar de que ya se había desmentido oficialmente desde las instituciones sanitarias. Sí, a ver, bueno, básicamente hay tres cosas que comentar. Una que, bueno, estamos hablando de Twitter, ¿no? Twitter es muy visible porque la API te permite con herramientas analizar todo lo que pasa. Por ejemplo, en WhatsApp no se ve absolutamente nada. Los termómetros que tengo yo serán como el que tiene cada uno. Los grupos de amigos, digamos, heterodosos, ¿no? Es decir, que cae como gente muy barbia. Cuando empiezan a llegar hay seis news que nunca antes habían llegado. Es como aquí pasa algo raro, ¿no? Es decir, es un termómetro difícil de llegar. La otra cosa a comentar es que funciona. Si la gente normal, no es que la persona esta que lo repite en la tele sea alguien radical. No, es que le llegan el mismo bulo desde diferentes sitios y en una situación a lo mejor de inestabilidad emocional o de cabreo, tú agarras ese mensaje y lo replicas y lo mandas. Y luego la tercera es, bueno, la tercera lectura es la de las tertulias de las televisiones, ¿no? Curiosamente, muchas de estas cuentas que generan bulos o de diarios de fake news, etcétera, acaban de tertulianos. Y esto es algo que a mí me sorprende, bueno, más que me sorprende, me verifica que esta estrategia que en todos los países del mundo está relacionada con las altas esferas económicas y el alto poder, aquí en España pasa lo mismo, porque al final todas estas cuentas que reciben retuides, cientos de miles de cuentas que valen mucho dinero, acaban de tertulianos en programas. Y además son cuentas que hace dos o tres años ya recibían estos retuides totalmente desconocidos. Se me ocurre, yo que sé, Negre, ¿no? Javier Negre. Y acabas de director y en varios programas, ¿no? O Cristina Segui o Carlos Cueci. Gente que... y empieza a aparecer en todos los programas de tertulianos. Es decir, se premia la gente que miente. Entonces, es algo que es una estrategia, evidentemente, de arriba. Hemos visto a Javier, perdón, a Carlos Cuesta intentar silenciar una representante de los autónomos. Vamos a verlo. No, yo represento una organización de autónomos y estamos francamente contentos con las medidas de hoy. Sin perjuicio de que tengamos que seguir peleando, sin perjuicio de que ya veremos cómo evolucionan las cosas. Pero claro, era exactamente lo que habíamos pedido, incluso un poquito más. Sí, o sea, estáis encantados de que os exijan caer un 75% para que se empiecen a ayudar. Estamos encantados de que por primera vez en la historia tengamos una prestación en circunstancias de graves pérdidas. Estamos encantados de que por primera vez en la historia podamos aplazar nuestros impuestos, que podamos tener moratorias en nuestras cuotas. Por primera vez en la historia vamos a poder salvaguardar nuestra casa y nuestro local de negocio. Por primera vez en la historia de este país vamos a acceder al bono social, que seguramente merecemos más. Claro, también lo merecen los trabajadores, los empresarios de grandes empresas, las enfermeras y los jubilados. Y todos juntos, porque los autónomos no somos una otra cosa ni queremos serlo. Queremos codo con codo salir de esta. Otro bulo tiene lugar, y estarás orgulloso porque te ha bloqueado Germán Terz. Porque esa estrategia, como tú planteas, esa de mentir, pues funciona. Ellos lo saben, no tienen ningún tipo de complejos en usarlo. Difunden cualquier bulo que pueda perjudicar a los rivales políticos. Y Germán Terz, que es eurodiputado, bueno, pues ni siquiera respeta su profesión de periodista. Sí, bueno, a ver, como te decía, normalmente las estrategias que usan es elegir, aunque pueden ser conocidos o personas no tan conocidas, que suelen ser periodistas de diarios de Facebook, no muy conocidos. Normalmente lo que hacen es elegir creadores de contenido o de relato, y normalmente hay todo un tejido de cuentas. Concretamente, bueno, ahora, justamente hoy, con Albice, que es una de las personas que más bulos difunde, y Germán Terz, que a pesar de ser periodista y ser eurodiputado, difunde bulos, pero sin miramiento. Es decir, bueno, de manera intencionada, evidentemente. Y la prueba de que funciona es esto mismo, ¿no? Que el otro día salía gente en la tele diciendo un bulo que el propio Germán Terz había difundido, ¿no? Pero también difundiendo había, es decir, todo tipo de bulos. En realidad es una estrategia que suele funcionar. Lo curioso es que, por ejemplo, estas dos personas que cuando alguien le bloquea, dice, ah, no te gusta la verdad, bueno, pues hoy me bloquearon los dos porque no supieron responderme. Le dice a la cara que difundieron, es decir, que sus tuits están difundiendo por cientos de miles de cuentas automatizadas, y en vez de responderme o rebatirme, me han bloqueado pensando que no voy a poder analizar sus tuits, ¿no? Cuando se puede analizar con herramientas. O sea, que tanto Terz como Albice son dos personas que están utilizando, ya digo, esos mecanismos contratados para tener más eficacia en sus cuentas. Sí, a ver, la estrategia normalmente que usan, como te decía antes, pero además es igual en todos los países, ¿no? Es decir, una estrategia que es un método científico que funciona, como te decía. Más allá de tener una serie de diarios digitales de fake news, ¿no? Donde sostentar sus tuits, sus bulos, la cantidad de diarios de fake news digitales que hay en España es tremenda. Hay más de 20, 30, y además tienen muchísima difusión. Normalmente tienen esta estructura. Tienen esta estructura de diarios de fake news, ¿no? O sus periodistas. Tienen una estructura de políticos. Es decir, lo más curioso de todo esto es que estas cientos de miles de cuentas que hacen retuit, hacen retuit indistintamente a portavoces o las cuentas oficiales del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox y Rosa Díez, que siempre aparece Rosa Díez. Es decir, yo no conozco, en la izquierda por lo menos, cuentas, o no es habitual, cuentas que hagan retuit a Izquierda Unida, a Podemos, al PSOE y a Compromiso. Por ejemplo, no conozco a nadie, pero en este caso el 95% de las cuentas hacen retuits a todas estas cuentas de políticos, hacen retuits a cuentas a diarios de fake news. Y luego el tercer esquema es el de troll stars. Troll stars como Pastrana, Willy Tolerdo, bueno, hay toda la fauna esta que son bajo un pseudónimo, van haciendo retuits sin ningún tipo de problema. Estos son los tres tipos de cuentas. Y luego en España también una característica, siempre meten a rayo y la calle, como la vertiente liberal, también hacen retuits a este tipo de cuentas. Entonces, si alguien, pongamos por ejemplo un tuit que ha tenido muchos retuits, al vice, cuando difunde un bulo, y lo vamos abriendo, todas esas cuentas, o por lo menos el 90%, hacen retuits a todos los partidos políticos de derecha y a casi todos los diarios de fake news. Y esto es un patrón que se repite siempre. Entonces, cualquiera en su casa, cuando alguien difunde un bulo o le responde, le trolea, puede abrir su cuenta y normalmente verá que hay un alto porcentaje de cuentas que hacen esta actividad que no es muy humana. Esto de retuitear a todos los partidos políticos, por ejemplo, de la derecha, es algo que no es muy normal. O sea, que ahí sería la prueba evidente de que son órdenes de tener ese comportamiento para aumentar esas cuentas amplias de la derecha. Sí, sí, evidentemente. Mira, creo que ahora hoy van a… están difundiendo que creo que es tendencia cacerolada a 21 horas, es decir, para hacer una cacerolada contra el gobierno, y casi todos los tuits son de dos… Si los tuits con más retuits son de dos o tres personas. Esa es la prueba evidente, es decir, son periodistas desconocidos, pero si abrimos todos estos… Si la gente que hace retuit, veremos que repiten este patrón. Es decir, tienen una cantidad de cuentas, más allá de que haya cuentas de personas reales que hacen tuits, luego hay una cantidad tremenda de gente que hace… de gente o de cuentas gestionadas casi siempre por gente que de manera automatizada van haciendo retuit o tuits con el hashtag o con las palabras que más o menos tienen organizadas. Detrás de todo esto hay una falta de respeto absoluto al periodismo y una falta de respeto de los periodistas a sí mismos, ¿no? Hemos visto que uno de los bulos fue un falso informe del CSIC donde ya habría alertado en enero del peligro del coronavirus. Tuvo que salir el propio CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, a negar, ¿no? Y a decirle al diario la razón, pues que eso era mentira. Sí, a ver, justamente los mismos protagonistas de… Creo que era una campaña que era el gobierno miente, que justamente eso, los pájaros se tiran a las escopetas. Es decir, normalmente una de las estrategias que usan es acusar, ¿no? Por ejemplo, vos siempre dices que los medios son una basura y que están controlados por Podemos y tal. Cuando tienen a todos sus tertulianos… Es decir, OK Diario es como el símil, ¿no? Todos los colaboradores de OK Diario, su director, su vicedirector… Es decir, son la línea, digamos, mediática de voz directamente, ¿no? Siempre los defienden… Bueno, entonces que digan… Es decir, el del diario, por ejemplo, que están en el 50% de todas las tertulias, de todos los programas de tertulias, los tienen a todos repitiendo sus mantras ABC. Ellos repiten que todos los medios están controlados por la izquierda y que a ellos los acusan y tal. ¿Cuándo es cuando tienen más presencia que nunca? Bueno, aquí igual. Aquí acusan de mentir, pero hacen una campaña usando mentiras, ¿no? Esta es una, una de ellas, ¿no? La de que el CSIC había puesto un informe, el propio CSIC salió diciendo que era mentira. Pero bueno, como esta hay 20.000 mentiras… El día CSIC, el 7, no se había informado, ¿no? Sobre datos de coronavirus. Sí, el día… Otro de los bulos es que el día 6 y 7, o no sé si era 7 y 8, que el gobierno no había informado de los casos de las nuevas infecciones, pero están los tuits de Sanidad o de Salud España, bueno, no acuerdo con la… Que hacen todos los informes, como todos los días, infectados por provincias o por comunidades autónomas. O que la familia de Pedro Sánchez, ¿no? Había ocupado toda una planta de un hospital público. Bueno, esa es otra. Normalmente usan mucho la verosimilitud o construir bulos sobre otros bulos. Esto mismo, que han hecho con Pedro Sánchez, lo hicieron cuando nacieron los hijos de Pablo y de Irene, que tenían toda una planta. Es decir, que tratan de generar bulos para que la gente, digamos, culpe de algo que no funciona. O, por ejemplo, ahora el cabreo que hay con el tema del coronavirus, bueno, con la situación, con la necesidad que hay, fíjate la cantidad de bulos. Este es uno, pero ayer salió uno contra Carmena, que le llevaba un respirador. Exactamente igual, es la misma estrategia. Difundiendo lo de las UBI que me comentaste al principio, también lo dijeron, que tenían unas UBI aparcadas para no usar, que te han retenido el material. Bueno, hay miles de bulos construidos sobre realidades ya usadas anteriormente, ¿no? Alvis, por ejemplo, que miente constantemente, Facebook, Twitter, ¿por qué no les cierra esas cuentas? Bueno, este es tema espinoso. Yo creo que, en realidad, por ejemplo, Twitter España o Facebook España, quizá, bueno, es una cuestión. Evidentemente no funcionan los controles, ¿no? Si, por ejemplo, Spiriman, ahora que está haciendo vídeos súper virales en Facebook, se descubrió, bueno, él mismo se desmintió, que una acusación que hizo con el gobierno, que tuvo cuatro millones de visitas, 150.000 veces compartidos, él mismo rectificó que era el gobierno de Andalucía el que lo había cometido. Pero, a pesar de que Facebook, gracias a Maldito Bulo, que es uno de sus colaboradores, pone que la noticia es falsa, no puede ser que al día siguiente haga un vídeo diciendo que el gobierno es criminal y vuelva a tener, es decir, no tiene ningún tipo de penalización. Entonces, me parece que pasa exactamente igual con esto. Si una persona como yo puede descubrir, con herramientas muy básicas, unos patrones que son repetidos y que difunden mensajes de gobierno asesino, con bulos, etc., creo que Twitter tiene que hacer un esfuerzo más para hacer lo que dice que trata de realizar, que es luchar contra los bulos, contra las fake news, etc. Aquí hay una cosa, y si quieres profundizo un poco más, aunque esto sería para un programa completo, hay una cosa bastante curiosa. Toda esta red de cuentas de Twitter ahora hacen retweet a todos estos partidos, a Ciudadanos, PP, Vox, Rosadí, etc. Pero todas estas cuentas, o muchas de estas cuentas, al principio solamente hacían difusión de OK Diario, hacían retweet a Ciudadanos y atacaban a Podemos. Bueno, cuando Bardají ficha por Vox, empiezan a hacer retweet, es decir, hay más cuentas, y empiezan a hacer retweet a Ciudadanos y a Vox. Y cuando Pablo Casado gana las primarias a Rajoy, no olvidemos que Vox nace de la parte del PP cabreada con Rajoy porque era muy blandito, bueno, cuando gana Casado, que era el monaguillo, era el becario de Aznar, cobrando comisiones de Libia, etc., empiezan a hacer retweet a toda la maquinaria. Y Rosa Díaz, que siempre está ahí. Es decir, esto responde a la participación de FAES, la relación con José María Aznar, que está muy bien situado. José María Aznar es el presidente de Atlantic Council en Europa. Atlantic Council es el principal partner, y aparte, digamos, Facebook es el principal financiador de Atlantic Council, y Atlantic Council es el partner para controlar que no haya injerencias políticas para, digamos, socavar la democracia de unos países a otros. Y se supone que Aznar es el que está al cuidado de todo esto. Evidentemente, Facebook creo que también tiene que revisar todos estos acuerdos porque una de las cosas que hacen es darle toda la data a estos partners para que la analicen. Y, curiosamente, Aznar tiene una empresa de inteligencia artificial, hace poco se descubrió que 68 millones de euros, en un paraíso fiscal de una empresa de Aznar de inteligencia artificial que asesora empresas con el Big Data para que ganen más dinero. Entonces, bueno, de eso se podría tirar bastante del hilo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Bardají, el responsable, o, digamos, nuevo líder en la sombra, en Vox, trabaja en Atlantic Council desde hace 14 años. Y este tipo de hilos creo que son bastante interesantes, pero bastante largos de contar. Claro, y al final, con esto nos marchamos, Julián, pues encontramos lo que tú dices, ¿no? Grandes grupos empresariales, como el que sostiene La Razón, fondos, cuando gobernaba el PP, que van a fondo perdido a OK diario, generando relaciones, ¿no?, con los grupos de la extrema derecha norteamericana, dineros en agencias para generar, ¿no?, ambientes de opinión en las redes, las principales tertulias de España, invitando a estos tipos que se sabe que mienten, que se sabe que mienten, como la seguí, como cuesta, como negre, ¿no? Y al final, bueno, pues la democracia, en manos de quienes están atacando a la propia democracia, no es muy optimista el escenario. Sí, mira, yo solamente, para acabar, si quieres, con el tema de las tertulias, que para mí es como la muestra, ¿no?, de que realmente nunca un movimiento, aparte que es un movimiento, como decía, como al final yo creo que Vox no deja de ser un peón más, es decir, tiene una relación con unas élites económicas que además, más o menos, responden quizás a Ciudadanos, ahora un poquito menos, pero realmente el Partido Popular, con Pablo Casado, la relación con Aznar es tremenda. Pero fíjate hasta dónde llega el punto, que tienen la capacidad no solamente de poner a todos sus tertulias, la mitad de los tertulianos, bueno, de derecha, digamos, poner a quien ellos quieren, sino que, por ejemplo, los que de Cepos dicen que es la sexta, ¿no?, el programa, por ejemplo, de Ferrera, ¿no?, que es bastante amigo de Inda y de Florentino Pérez, fíjate que los que van de la izquierda, por parte de la izquierda, si es Llamazares, es Carmona, si es gente que critica continuamente a la izquierda, digamos, actual, socava al gobierno y se supone que es igualitario, ¿no? Entonces, ellos acusan, más allá de que, por ejemplo, Llamazares siempre tenga una línea discursiva contra el gobierno, contra Podemos en este caso, y se supone que esos son nuestros representantes, y desde Vox nos acusan que es que ese espacio está totalmente politizado. Bueno, esto creo que pasa bastante, ¿no?, es decir, el dominio de los medios y de los mensajes, ¿no?, y de repetir, es decir, siempre tiene que aparentar que está la izquierda representada, pero desde la derecha se repiten los mantras que ellos quieren, y por supuesto, si alguien se enfada con Podemos, dimite lo que sea, rápidamente está en las tertulias representando a la izquierda, ¿no? Claro, y ahí están, ¿no? Si nosotros vamos a los programas, politizamos, en cambio, si va esta gente que están trabajando directamente con Vox, ¿no?, directamente haciendo programas para Vox, ¿no?, como hace Javier Negre o Carlos Cuesta o La Seguí o La Calle o El Cristian, no sé qué, bueno, pues esta gente, no, esta gente son neutrales. Julián Macías, experto en redes sociales, muchas gracias por haber venido aquí a nuestra frontera, me quedo un poco asustado, me doy cuenta de que logramos, ¿no?, para defender a la democracia, democratizar la radio un poco, democratizar un poco los periódicos, democratizar un poco, ¿no?, algunos programas, pero hoy las redes sociales están convirtiéndose otra vez en un elemento que, no sé, que contamina a la propia democracia y la ponen en un fuerte peligro. Muchísimas gracias por tu trabajo y hasta pronto.